Estamos de vuelta en Tech y lo que viene ya para cerrar el programa, porque ya estamos por irnos, es algo recontra tecnológico que ya es el siguiente paso en nuestras vidas, que son autos que se manejan solos. De hecho, Google ya presentó una iniciativa así en la que en el auto no hay ningún chofer. Sin embargo, otras marcas tipo Citroën, Volvo, BMW, etcétera, sí han presentado unas, pero es una conducción asistida. Esto quiere decir que sí requiere la presencia de un chofer. Está sentado así. Pero sí, básicamente no hace nada. Tipo los aviones, no estoy menospreciando para nada, pero obviamente hay como un piloto automático, exacto. Así que bueno, vamos a poner un poquito aquí una nota que explica más al respecto a lo que es conducción autónoma. Eso vamos a ver ahora en Tech. Cada vez vemos más noticias relacionadas con el automóvil autónomo o asistido. Capaz de llevarnos automáticamente a cualquier lugar sin intervenir como conductores. Google lleva un tiempo investigando este tipo de vehículos con su impresionante sistema y varias marcas avanzan por mostrar el primer auto con piloto automático. Platero es un Citroën C3 modificado que forma parte del programa español Autopía y que pasó su primera prueba por ciudad y autopista. Con una velocidad máxima de 109 kilómetros por hora, recorrió sin conductor casi 100 kilómetros escoltado por un autoguía. Su sistema de control se basa en el posicionamiento de GPS con una precisión de 0,5 metros acompañado de otro de radio o de comunicación inalámbrica para recibir correcciones. Posee un sistema de visión artificial que reconoce la acera y los obstáculos situados en ella y junto a mapas actualizados, se podrá dirigir autónomamente sin autoguía y poder estar en contacto con otros vehículos alrededor con el mismo sistema y ajustar todavía más la conducción autónoma. El Volkswagen Temporary Autopilot conduce temporalmente el auto usando las tecnologías desarrolladas por esta marca, como el asistente de mantenimiento de carril o el control de crucero adaptativo. El conductor siempre mantiene el control y puede desactivar el sistema, pero la idea es que esté activo a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. El sistema mantiene la distancia de seguridad, se mantiene en el centro del carril, observa los límites de velocidad, se detiene automáticamente en atascos y vuelve a emprender la marcha. Está en fase de prueba y solo para autos automáticos, pero podría equiparse muy pronto en sus vehículos, algo que ningún fabricante habría innovado hasta hoy. Volkswagen, sí, sí. Pero el proyecto de conducción autónoma o asistida que más avanzada en Europa es el Safe Road Trains for the Environment, más conocido como Sartre, y Volvo es una de las principales empresas que participan en el mismo con el llamado tren de carretera, que no es más que un convoy compuesto por entre 3 y 6 automóviles que siguen a un camión, manteniendo la velocidad y distancia de manera automática sin colisión alguna. Los autos se comunican con el camión líder gracias a un sistema de comunicación inalámbrico local para poder ser conducidos de forma automática. Llevan también un radar, una cámara y un láser para conseguir que el volante, la aceleración o el freno no dependan del conductor, sino de lo que haga el de adelante. El sistema ha conseguido caravanas por una autopista de hasta 3 autos con una velocidad máxima de 85 km por hora. En la lucha por presentar el primer auto totalmente automático, BMW trabaja con un Serie 5 en su sistema de conducción semi-automático Connected Drive Connect, que necesita del conductor para que lo asista cuando sea necesario. El sistema automatizado se auxilia de un GPS y solo se activan autopistas que los diseñadores han mapeado, incluyendo carreteras congestionadas. Usa diferentes sensores como radares, cámaras, escáneres láser y ultrasonido para determinar su ubicación y conocer mejor su entorno. Si un vehículo que va lento se encuentra en el mismo carril, sabe cómo pasarlo de manera segura y legal, porque conoce los límites de velocidad. CDC está en fase de desarrollo, pero registra más de 5.000 km en la carretera. Poco a poco estamos llegando a sistemas autónomos y semi-autónomos cada vez más sofisticados. Solo queda conocer qué tan buenos son estos proyectos en carretera abierta y estando expuestos a las condiciones externas. El verdadero problema a la hora de sentarnos al volante. Oye, qué chévere. Este sistema de Volvo Sartre, increíble como manera de tren, hace que varios autos sigan a uno que, bueno, solamente tendría un chofer. El que va primero. Pero qué chévere, porque en verdad a veces uno ese tiempo muerto en el auto lo puede utilizar para trabajar, para leer, para compartir, para conversar. Para dormir. Y no estar tenso así en el tráfico. Con la combi. Así que ojalá que pronto sea una realidad también para que todo sea más llevadero en la calle. Lamentablemente se acabó el programa. Espero que lo hayas disfrutado. Y este es el momento en que te damos todas las direcciones para que estés conectado al programa toda la semana. Empezamos con los Twitter. Si te provoca, síguenos. También los Instagram, donde ponemos fotos de los viajes y cosas chéveres. Y también Facebook. Facebook. Obviamente tiene que poner me gusta. Y en la pantalla está saliendo ahorita la dirección del correo electrónico de la producción del programa para que puedas mandar tus links, sugerencias, cosas, lo que quieras. Chéveres, que tengas un domingo increíble y nos vemos la próxima semana con más tech. Chau.